Órale, sáquenle todo, partera, celular, al que trae, el reloj. Se ve el reloj y el reloj. Sí, diga. Hola, soy Amanda Cardenal, la jefa de Dulce Ventura, ¿me recuerdas? Sí, claro, señora, dígame. ¿Tendrás alguna noticia de Dulce? Es que yo no he sabido nada. Ay, no, señora, y yo que justo la iba a contactar para ver si tenía alguna noticia suya, porque lamentablemente yo no y estoy desesperada. ¿Hay alguien que la haya intentado contactar? ¿Algún familiar o amigo suyo? No, no, no he recibido ninguna llamada. Ni siquiera estoy segura que algún familiar o amigo supiera que ella trabajaba conmigo. Bueno, vamos a presentarte. Vamos a presentarte. Pues yo no sabía qué hacer, así que fui al Ministerio Público a denunciar su desaparición. Ay, no me digas. Entonces, ya es oficial. Amiga, junta, urgente, urgente. Shh, shh, shh. Ay, perdón, señora, tengo una junta muy importante y me tengo que ir, pero cualquier cosa que sepa no duden en decírmelo, ¿sí? Gracias, hasta luego. Bebé, ¿trajiste snack? No, ¿pa' qué? ¿Cómo? ¿Que no revisaste el correo? No. Bebé, nos dijeron que nos teníamos que quedar en el grupo de estudio y, pues, este Cuerpower no va a sobrevivir, ¿qué? ¿Comiendo aire? No, no lo vi porque es que mis correos llegan a mi compu vieja y la verdad es que ayer ya no los chequé. Ay, bueno, entonces revisa tu celular. Es que no tengo memoria, Maripau. Entonces, borra esas apps de citas para que te lleguen tus correos, ¿no? Son ultra necesarios. A ver, ¿te calmas? Que ya no tengo esas aplicaciones, mensa. Y mira, si las tuviera, tendría que ir a comprar una memoria para mi teléfono y tendría que estar a baja. ¡Chimichurri! ¿Qué? Bebé, ey, ey. Otra vez estás hablando sola y esas cosas raras. Yo me entiendo sola, pero ¿sabes cuánto va a durar esto del grupo de estudio y, digo, para organizar mis horarios y eso? ¿No? No solamente convenciste a Manuela de que la amo, también creo que se le movió el tapete. Estoy seguro, papá, que todavía siente algo por mí. Vete con cuidado. Manuela no está sola, está Julieta de por medio. Eso puede complicar mucho las cosas, con Lorena, por ejemplo. Gracias por el consejo, papá, pero sé perfectamente bien cómo controlar a mi esposa. No te confíes. Yo también creía que podría controlar a tu mamá y mira todo lo que me ha pasado. Hola, Jackie. Hola. Oye, vengo a traerle un cafecito sorpresa a mi marido. ¿Está muy ocupado? El licenciado Leandro ya salió, señora Lore, y hoy ya no regresa. Ay, ¿cómo crees? ¿Y no sabes a dónde fue? Tengo entendido que al hospital haber a don Everardo. Ah, sí. Es que todavía no está recuperado mi suegro. Oye, ¿de casualidad no sabes si Leandro tiene cena de trabajo hoy o mañana? Es que lo quiero inventar al teatro, pero no sé cuándo comprar los boletos. A ver. Gracias. El licenciado tiene una cena, pero es hasta el viernes. ¿Gusta que le ayude a conseguir los boletos? No, 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 no. Paso a la taquilla y los compro. Manu, te dejo un cafecito. Saliste ganona. Gracias. ¿Estás segura? Es Damián Córdoba con B alta. ¿Lo apuntó bien? Sí, señor. Ya chequeé varias veces, ¿no está? O sea, a lo mejor él es de los jóvenes que no aceptó rehabilitarse. ¿Qué pasó con esos jóvenes? ¿Qué fue de ellos? Sé que antes de que existiera el centro de Atenea, era una bodega y los chavos se dedicaban a hacer otras cosas. ¿Usted cree que mi hijo esté en un lugar así? ¿Se refiere usted a un picadero? Sí, un picadero. Pues no le puedo asegurar, pero puede ser posible. ¿Y usted sabe dónde hay un lugar como esos? ¿Tengo que ir y ver si mi hijo está ahí? No, ahí sí no le puedo ayudar. Ok. Gracias. Disculpe. Jefe, ¿quiere ir a un picadero? Yo lo puedo llevar, si le late. Ay, señora, es mi primer día y ya lo ando quedando re mal. Pero es que ahora me salieron con que tengo que ir a un grupo de estudio. Pero son dos horitas y me retachó a la botiqueta. No te preocupes. Bueno. ¿Ahora qué, Berardo? Tienes que venir, mujer. Es urgente. No puedo ir. Leandro tuvo que irse. Me quedé solo. Siento que me puedo poner mal en cualquier momento. No exageres. No exageres. Cálmate, Berardo. Te lo ruego. No te quito más de una hora. Hay algo que tengo que decirte y es mejor hacerlo ya. No puedo esperar más. Ay, Berardo. Señora, señora. Si quieres, sí vaya, ¿eh? Yo me quedo aquí en la boutique. Digo, ya sé que no me conoce mucho, pero pues ya tiene mis datos cualquier cosa. No se apure y vaya. Creo que no traigo la USB para la presentación. Ay, no sé si se la traigo aquí. Sí, sí, sí. A ver, espérame. A ver, si querés dame el café. Sí, ándale. Ayúdame, ayúdame. Toma este. Ahí, ahí, ahí. A ver, deténme este. Ándale, sí. Y a ver este. Pecario. Ayúdame. Por favor, gracias, muchas gracias. No te estoy entendiendo, Tolita. Me estás poniendo nerviosa. Tengo que encontrar la USB. Dame dos, dame dos. Creo que sí la traigo aquí. Ay, tú me la habrás dejado. Ay, gracias. Es eso, ¿no? Lo que estás buscando. Sí. Tú no eres el becario, ¿verdad? Ahí están mis ánganas favoritas. Justamente las estaba buscando porque les quiero presentar a este profesional maravilloso. Persona increíble. Él es el nuevo consultor estrella del que les hablé, el mismísimo Franco Beltrán. Es lo que te quería decir. Aquí, con mi madre, antirredes sociales, Manuela Román. Es aquí, jefe. Gracias. Sí. ¿De casualidad conocen a Damián? Damián Córdoba es mi hijo. Aquí el patrón dice que quiere hacer una donación para todos nosotros. ¿Cómo ven? ¿A quién dices? Damián Córdoba es mi hijo. A ver, ven, pásale para acá. No, no, no. No quiero broncas, ¿eh? No, no son broncas. Todos somos amigos, ¿verdad? Ven. No, no, ya estuvo, ya estuvo. ¿Cómo ya estuvo? Tranquil, ya estuvo. ¿Qué te pasa ahí? Muy bravo. Chámenlo. Dale. Órale, sáquenle todo. Cartera, celular, a ver qué trae. El reloj. Se ve el reloj y lo reloj. Mira. A ver, a ver. Mira. A ver, buscadlo más, buscadlo más. Así como los hijos pueden perder el camino por seguir un mal ejemplo paterno, también pasa que por querer salvar a los hijos de sus problemas, un padre arriesgue su propia vida.